El juego que ha sido popular en estos días, sin duda es Hello Neighbor Un juego que consiste en saber cuáles son los secretos que esconde nuestro vecino Que parece ser un asesino Y sin duda, este juego tiene muchos secretos e easter eggs Pero no lo vas a negar Hay glitches, errores o fallos que no sabes Así que ahora te muestro mi top de 10 glitches que no sabes de Hello Neighbor Para comenzar el primer glitch, tenemos que ir a traer nuestra silla Que aparece al principio en este lado de este carro Y lo que tenemos que hacer es agarrarla por supuesto y tirarla para abajo Y esto hará que nuestra silla salte en nuestra cabeza Es muy extraño Míralo bien Y no les miento En ocasiones se quita pero siempre vuelve a aparecer si le hacemos lo mismo procedimiento Ahí está Y si no se te quita Solo tienes que apretar la F para quitarla Y ve Así No más Para el siguiente tenemos que usar la misma silla Solo que ahora no la vamos a tirar para abajo Si no, tenemos que irnos a nuestra puerta Aquí se supone que tiene que quedar arriba Flotando entre estas dos paredes Ahí están Lo pudieron ver pero Se tiene que quedar muy bien Ahí está, miren Sin nada Si, parece que fuera magia pero no Está ahí parada en el aire ¿Ves? Miren, miren Y creo que si vamos aquí y nos dormimos un rato Espere Vamos a Esperar este momento Donde vemos a Este No sé quién es pero Nuestro vecino ahí Haciendo algo extraño Vaya Ahora que ya fuimos Se supone que tiene que estar ahí mismo la Aquí está, miren Ahí mismo la silla, miren Ahí está Sin haberla tocado Y siempre está Arriba Ok Para el siguiente list tenemos que usar nuestra podadora La tenemos que usar Así que Con esta caja Vamos a hacer que esa caja O sea Salga disparada Es un clip bastante bueno Pero Tiene mucho Poder esto O mucha fuerza Para llegar hasta Hasta Una gran cantidad Hasta llegar a cierta velocidad Hasta llegar a una altura O bien Una Una longitud muy grande Miren Ahí está Lo que es bastante extraño Porque no deberían hacer esto En un juego Solo medio la toca Así Y se va Muy alto Miren No nos miento Un poco Y solo sucede con las cajas Con las que van A esa altura Allá va, miren Y solo se puede hacer con la podadora Allá va Allá va Allá va Allá va Allá va Miren, miren No les miento Allá está Ya la vamos a traer ¿Ve? Solo con la podadora Se puede hacer Para el cuarto glitch Vamos a utilizar Esta misma podadora Solo que ahora No la vamos a hacer con la caja Si no Tenemos que irnos por aquí Y irnos A Este lugar No, no, no Esperen Es el cementerio Donde está Alguien enterrado Aquí Para que no le moleste Ese Ese hombre Ese vecino Tienen que estar Estas dos cosas Si Si no Va Va a haber Complicaciones La cosa es que vamos a usar Esta podadora Para que quede arriba Y se mueva O O se tambalee Así como un columpio Algo así Si Al principio cuesta No lo voy a negar Ahí está Ahí está Miren Miren Ya lo hice Y por en vez Se cobra vida Y se mueve el solito Miren 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 No les niego Eso es verdad Ahí está Con la lámpara Y se mueve el solito A veces le agarra la locura Miren Pero el sol Se tambalea Miren Miren No les miento Lo he dejado mucho Para que ustedes observen Para el quinto glitch Tenemos que usar a nuestro vecino Así que lo tengo que traer Aquí mismo Vamos a ver Donde está Tengo que hacer que el me vea Pero no se donde está Y se preguntaron Por que hablo así Y no hablo como Algo locado La verdad es que Muchos me dicen que tomo droga Así que no Mejor no Voy a hablar normal Porque me ofendieron No es broma Pero Yo quiero ser más serio posible Pero por alguna razón No encuentro al vecino Ahí está Por fin Ok Ahora tenemos que irnos Hasta por aquí Y luego tengo que esperar Que él salga Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahora Veremos Y se nos queda parado Posiblemente lo voy a hacer con esto Pero nada más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Solo tenés que quedarte espalda Y hacerte para atrás Y él no te va a hacer No te hará nada No te hará nada Siempre está aquí Solo lo vamos a poner detrás Y verán que no me hará nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Miren No me hará nada No me hará nada Y me acerco Posiblemente se va Y ni modo Para el siguiente glitch Tenemos que ir de nuevo Allá donde nuestro vecino Y traerlo Este es un glitch bastante bueno Porque si Eres de esos Que tú Estás buscando Cómo distraerlo Esto te ayudará muchísimo Ok Para Cuando se para ahí Tenemos que ir nosotros Aquí A nuestra casa Luego él Vendrá Ok Se supone que ahorita Ajá Pasa por la ventana Y se queda Donde nosotros estamos Y como pueden ver No nos hace nada Ahora Se va a quitar esa música Y va a quedar Glitchado O con un bug Que no le va a permitir Vernos Ni oírnos Ni hacer esa música Toda extraña Lo que si vamos a poder hacer Es Irnos y Completar todo esto Para abrir Esta cosita No lo haré Porque se va a hacer largo Y además No es mi canal De gameplay Así que Sigamos con el siguiente glitch Ok Para el siguiente Tenemos que usar La silla Y A nuestro vecino Que está aquí Se supone que esta silla Tiene que estar Arriba de él Y quedarse Glitchada Pegada a la pared Ok Ok como pueden ver Ha quedado glitchada Con él Y a la vez Este es uno nuevo Porque la verdad Este no es el que Quería enseñarles Pero Me muevo yo Y no pasa nada Porque Está la La silla arriba Miren No es mentira Cuando él quita O cuando la quito Se va Y solo sucede Cuando él La silla Y yo estoy cerca No me puedo mover Y la silla Está saltando Pero Arriba de él Ven Ya no Y Ahí estamos Como siempre Siempre se quita El siguiente glitch Es uno de los mejores A mi si me encantó Cuando lo hice Por primera vez Lo que si que tenemos Que hacer es Venir Y abrir Solo una puerta Cualquiera de las dos Pero tiene Tiene que estar cerrada Esta o esta Ok Ahora tiene que venir Nuestro vecino Así que tengo que encontrarlo Ok Bien Ahí viene Solo fíjense Cómo va a reaccionar Miren Ahí está Ahora yo me salgo Se va para el otro lado Y va a salir por la ventana Ahora yo me meto Él se va por la ventana Salgo Él viene por la ventana Me meto Se va para la ventana Salgo Él viene por la ventana Me meto Se va para la ventana Y todo eso así Es un glitch bastante Para trollear a él Porque nunca nos va a atrapar Ahí va Ahí viene Luego venimos Él se va Él viene Él se va Él viene Y así podemos estar Todo el día Trolleándolo a él Es bastante divertido Es bastante divertido Porque nunca nos va a atrapar Bueno a mí sí me atrapó Y no importa Para casi el último glitch Tenemos que usar Una podadora Cualquiera de las dos Nosotros tenemos una Él tiene una Pero para eso Escogemos cualquiera Lo que sí tenemos que hacer es Bueno Tenemos que quitar Todo lo de este lugar Dejar medio abierto esto Para que funcione Así que Ponemos la podadora Por aquí Y Se queda atascada De vez en cuando Esto cuesta mucho Pero siempre Sí tiene un buen resultado Ok Ahí está Miren Miren No es mentira Se atascó arriba Por un momento Ok Se atrabó Hoy sí Hoy sí Miren No lo niego Ahora se ha atrabado Y esto es lo que quería enseñarle a ustedes Se ha atrabado Así por sí solo Y no se menea Como la vez anterior Miren E incluso Si nos vamos a dormir Al día siguiente Está Ahí está Miren Colgadita Es un glitch bastante extraño Pero si la tocamos Creo que se baja Bueno No se baja Ahí quedó atascada Eso es lo que quería enseñarle Para nuestro siguiente Y último glitch Que es el que más me gustó De toda esta lista Solo necesitamos Que hacer que Él El vecino Ponga Algunas trampas Así que tiene que matarme Algunas veces Si no No lo hará Tiene que poner Una trampa Para oso Y así Poder usar Este glitch Así que voy a venir Cuando ya he logrado Que él ponga una Ok Hoy se ha puesto Sí Se ha puesto una Si no me atrapa Va a salir todo bien Pero esperen Yo creo que va a venir Ok Ahora Tengo que quedar atrapado Ahora hacer esto Miren Miren mi misión Solo eso le diré Esperen Esperen Como pueden ver Como pueden ver Está Bien Porque Porque ayer lo intenté Muchas veces Y Me estorbó La cosa es Que cuando tenemos Una trampa Como esta Y caemos en ella Nosotros sabemos Que siempre Nos quitamos Esa trampa Pero Si saltamos Ahora Si caemos aquí Y la hacemos Con la letra E Aquí Miren como es Miren Miren Mira mi visión Ahora Solo fíjense Como le hago Es normal Miren Sin ningún fallo Ahora Si la hago Muchas veces Con la letra E Aquí Ahora Fíjense Ya ven la diferencia Es como si tuviera La cabeza de lado Miren mi visión Miren mi visión Ahora Si saltamos Nosotros Vamos a Bueno Se arreglo Lo voy a hacer De nuevo Como ven Miro de lado Miro de lado Como si tuvieramos La cabeza de lado Y camino así Hasta que apretamos La tecla Shift Donde se arregla ¿Vieron la diferencia? Y es de eso Que se trata El último A mi Por lo general Si me gusto un montón Regalame un gran like Si el video te ha gustado Compártelo Con todo el mundo Sígueme en mis redes sociales Y suscríbete a este canal Por más Nos vemos Hasta la próxima